Y aquí se lo vamos a presentar de los más nuevecitos de la caña La caña, la caña, la caña Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Necesito fiesta, solo quiero Fiesta, fiesta, solo quiero Fiesta, fiesta, solo quiero Te quiero, te quiero, mi niña bonita Te quiero, te quiero, mi niña bonita Pero tú me quieres más, pero tú me quieres más Me encanta tu cuerpo, también tu boquita Me encanta tu cuerpo, también tu boquita Te lo mandas de bailar Te lo mandas de bailar Fiesta, necesito fiesta Solo quiero Fiesta, fiesta, solo quiero Fiesta, fiesta, solo quiero Fiesta, necesito fiesta, solo quiero Fiesta, fiesta, solo quiero Se me para el tiempo con tus cinturitas, se me para el tiempo con tus cinturitas Tú si no sabes venir, tú si no sabes venir, ya sabes que quiero una probadita Ya sabes que quiero una probadita, solo déjate llevar, solo déjate llevar Vente conmigo amor, bailemos esta correa Tú tienes el sabor, te mueves con locura Fiesta, necesito fiesta, solo quiero Fiesta, fiesta, solo quiero Fiesta, fiesta, solo quiero Fiesta, fiesta, solo quiero Fiesta, fiesta, solo quiero